Por fin, después de tanta polémica que se generó, ahora Edwin Luna junto con Kimberly Flores nos platican acerca de lo que están viviendo. Las cosas están más delicadas y difíciles de lo que parecen. A través de una entrevista que tuvo esta pareja, se le cuestionó al cantante si vio como un motivo las comprometedoras imágenes de Kimberly Flores, donde se le ve muy de cerca con Roberto Romano. ¿Acaso el vocalista de La Tracalosa de Monterrey sintió tanto celos que no podía dejar un día más a su esposa en la casa de los famosos? Por supuesto que en esta entrevista se le cuestionó acerca de Roberto Romano y sus acciones con Kim. Edwin dijo que con todo el derecho que se merece Roberto, él ya sabía sus intenciones. Desde el primer día que entró mi esposa al programa, se empezó a manejar en el sentido que él estaba sobre mi esposa. Edwin sí quiso dejar bien en claro que desde que él y su esposa aceptaron a que Kimberly entrara en el programa La Casa de los Famosos, tenían claro cuáles eran las posibles consecuencias de entrar a este reality show. Ella ya lo sabía, ella sabía que era un juego en el cual iba a suceder este tipo de cosas. Edwin quiso dejar bien en claro que desde el día uno vio como Roberto Romano. Tenía intenciones de acercarse a Kim, esto para poder ser el protagonista del show, y vaya que lo lograron. Aquí la cosa es que Edwin no era la única persona que veía el programa. Sus hijos vieron las acciones de su madre, ya que también sus amiguitos y compañeros de escuela se reían de ellos, por lo que hacía Kim en la casa. Edwin mencionó que tal vez ellos no tomaron la precaución de platicar con sus hijos entendiendo que ellos son niños. A ellos tal vez ya se les olvidó que no son niños tan chiquitos, que ahora ellos ya tienen acceso a todo lo que pasa alrededor del mundo gracias al internet. Aún así, Edwin ponía la carta de inocencia de su esposa. Con esta situación, aun cuando sus hijos le cuestionaban las acciones de Kim en la casa. Lloramos todos y me decían que por qué su mamá estaba fallando, si ella había prometido que nunca le iba a fallar a la familia. Edwin comentó que cuando sus hijos empezaron a recibir estas noticias, no lo entendían y todo el tiempo lo cuestionaban, de una manera fuerte preguntándole por qué su mamá estaba haciendo esas cosas. ¿Qué no se supone que ellos se amaban mucho? Yo le tengo mucho respeto, jamás en la vida me he defendido de ella, jamás en cuatro años le he atacado. Pero entonces, ¿fue esta la razón por la cual Edwin tomó la decisión? ¿De sacar a Kimberly de la casa de los famosos? ¿Fueron las palabras de sus hijos? ¿O tal vez el que Edwin ya no podía estar sin ella? Probablemente el que Roberto Romano se acercara de más a Kim, mientras más pasaban los días. Parece ser que el motivo número uno no tiene nada que ver con el programa. Pero un familiar muy importante de mi esposa salió un día antes de que yo fuera diciendo que yo abusaba sexualmente de mi esposa. Edwin alegó que la razón más poderosa que lo llevó a tomar esta decisión fue en las declaraciones de Becky Colombani, la mamá de Kimberly Flores. Lo que ella declaró al público en general fue muy delicado. Sí, cuando ella salió en televisión diciendo que yo abusaba sexualmente de ellos, es una acusión muy fuerte. En el momento en el que su suegra sale a decir estas declaraciones, Edwin se preocupa demasiado. De entrada porque luego luego se iniciaría una investigación en automático acerca de él. Entonces él tenía que acudir con su esposa, porque la única persona que lo puede apoyar es ella. Edwin se pregunta qué hubiese pasado si esto escala a mayores. Probablemente cuando Kimberly saliera del programa, sus hijos ya ni siquiera estarían con Edwin. Edwin tal vez estaría en las instalaciones de la policía. Sus hijos, quién sabe dónde, en fin, es algo muy complicado. Afortunadamente Kimberly entendió esta decisión y ahora están arreglando sus contratiempos como familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.